Esta es una producción de Grupo Fórmula. Facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, viola el derecho de libre competencia y da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso le aprecio mucho a Rocío Anale, secretario de Energía, que me haya aceptado esta llamada. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, feliz año porque no hemos hablado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Un gusto saludarte, Joaquín, y efectivamente feliz año para ti y todos los grandes cuchas. Gracias. A ver, ¿cómo viste este revés? Bueno, se acata. Es lo que dictaminó la Corte y así tiene que ser. Y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una iniciativa de decreto para diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica para reformar. Entonces, nosotros estamos cumpliendo y sin embargo tenemos que ordenar el sistema eléctrico. Lo vamos a seguir ordenando. Y si es necesario este cambio, pues se va a tener que hacer. Lo que dictaminó la Corte no es discutible, se acata y en eso estamos. A ver, entonces, ¿me quieres decir que lo que eliminó la Corte, la segunda sala, y lo van a meter a través de la ley de las modificaciones en esta iniciativa preferente del presidente sobre la ley de electricidad? Mira, el acuerdo que emitió la Secretaría de Energía es un acuerdo de confiabilidad para que el Centro Nacional de Contral Eléctrico, el SENAFE, tuviera la seguridad y confiabilidad del sistema en el despacho, en cómo comercializar y una serie de disposiciones que traía el acuerdo. La segunda sala de la Corte, porque ni siquiera fue el pleno, fue la segunda sala, así es, determina que el despacho y el sistema eléctrico nacional es de interés privado para la libre competencia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en una reforma, la propuesta que hace una reforma de la industria eléctrica es de interés público y de seguridad nacional. Eso es lo que estamos haciendo para emitir una confiabilidad en el despacho, para garantizar el sistema eléctrico nacional y tarifario, para trabajar con la planeación que rige la Secretaría de Energía, que es lo que marca la ley, para quitarle una camisa de fuerza a la Comisión Federal de Electricidad, porque en la reforma anterior le metieron una camisa de fuerza para obligarla a que compre electricidad a través de subastas eléctricas. Entonces yo pongo un ejemplo para la gente que nos escucha, yo no veo que a una refresquera X la obliguen a que consuma o compre la marca de una refresquera Y, no es así. Entonces también parte de la iniciativa que está presentando el presidente y que será discusión y en su caso aprobación por el Congreso, pues es lo que está rigiendo ahora. Yo entiendo y estoy de acuerdo, Rocío Nale, secretario de Energía, en la rectoría del Estado en materia de energía, y no tengo la menor duda, tiene que ser la rectoría del Estado. Entiendo que es interés público, del mayor interés público que hay, entiendo que también es de seguridad nacional, no me queda la menor duda, pero lo que no estoy convencido es en el cerrarle la puerta a capital privado y a energías limpias, Rocío. Bueno, qué bueno que me preguntas esto. Cuando nosotros hablamos de planeación en la red eléctrica, la red eléctrica son todos los cables que transmiten la electricidad desde Chiapas hasta Chihuahua. La mayor demanda que ha tenido la red eléctrica son 50 mil megawatts. La CRE ha dado permisos para 132 mil megawatts. Ahí hay un desorden. ¿Cómo vas a dar permisos en abierto sin una adecuada planeación? Lo que estamos haciendo es un ordenamiento. Hay permisos de autoconsumo y se han otorgado que no necesitan subirse a la red. Si una empresa grande dice, yo voy a producir mi electricidad, voy a instalar las máquinas y el gas y todo lo que necesito, pues se les han dado esos permisos. Sin embargo, estas modalidades de autoabasto han ido más allá. Han ido a comercializar los excedentes creando socios, socios de un dólar. Y esto ha creado un mercado paralelo. Y ese es un desorden que tenemos en el país. No es que estemos en contra de los privados. Estamos haciendo un ordenamiento de los privados. Y las energías intermitentes, sobre todo, la solar y la eólica. Porque las energías limpias también es la hídrica. Y nadie menciona que estamos repotencializando y dándole prioridad a la energía hidráulica, que es constante y que esa no es intermitente. Nadie menciona de la energía geotérmica o geotérmica, que es el calor, utilizar el calor y es renovable y es continua, que también está en las energías limpias. O la energía nuclear, que tenemos una sola planta de energía nuclear y que esa es continua y que también su despacho es prioritario. Y después de esta, entra la solar y la eólica, que son las intermitentes. Y se han creado parques solares o parques eólicos sin una planeación. Ganaron subastas y los empresarios fueron a instalar donde ellos consideraron conveniente. Y que no hay redes de transmisión para su despacho. Todo esto, Joaquín, se hizo sin planeación. Al momento de meter un ordenamiento para darle seguridad y confiabilidad a todo el sistema eléctrico nacional, pues por supuesto, con todo su derecho, se ampararon viendo sus intereses particulares, tan válido en ello. Pero nosotros como gobierno, ¿qué decimos? Tenemos que hacer un ordenamiento en el sistema. No es que no los aceptamos o lo que sea, más otros temas que también le cuestan mucho al Estado, el costo económico. Oye, pero lo que vayan a cancelar, va a haber un problema con el T-MEC y el tema de la inversión extranjera. No, 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 no. A ver, nosotros no vamos a cancelar. Nosotros estamos haciendo un ordenamiento en el despacho. Estamos haciendo un ordenamiento de los propios permisos de autoabastecimiento que se dieron y que estén utilizados para autoabastecimiento. Nosotros ni estamos quitando nada, ni les vamos, como estaban diciendo que vamos a expropiar, no vamos a expropiar nada, no nos interesa eso, sino estar haciendo un ordenamiento en varios sistemas, en varios puntos, más bien dicho. Quitarle esta camisa de fuerza a la CFE y que la CFE pueda determinar si necesito comprar electricidad y voy a ir con los que están produciendo y lo compro o no necesito. Voy a poner mis máquinas a trabajar. Entonces, es parte de lo que se está haciendo en la propuesta de la reforma a la industria eléctrica. Todo este ruido de que vamos a expropiar, de que no queremos las energías intermitentes, de que va a costar más cara la electricidad, todo eso no es cierto. Pero, bueno, están en su papel de hacer una campaña como la hicieron hace seis años con la reforma energética que nos dijeron que esto iba a ser maravilloso y hoy nos estamos tocando con una realidad que tenemos que poner orden. Bien. Dime, Rocío, nada más por último. Con esta última iniciativa preferencial del presidente López Obrador, la ley de energía eléctrica, que tiene que aprobarse o rechazarse en este periodo, por eso es preferente, ¿quieren obtener, en cierto modo, algunos aspectos que fueron rechazados por la segunda sala de la Corte? No, es completamente otro canal, otro había, es otro concepto y esto es ley. O sea, esto es ley. Lo que nosotros hicimos en el acuerdo era parte de la normatividad que le permitía a la Secretaría de Energía y al CENAFE. Porque hay una normatividad y nosotros emitimos ese acuerdo en base a la normatividad interna de la Secretaría de Energía y CENAFE. Acá es ley, acá es un cambio a la reforma de la industria eléctrica, es otro carril completamente distinto. Bien, entonces aquí no se anula la libre competencia económica, la concurrencia en el mercado de generación de energía, ni la sustentabilidad en la generación y suministro. ¿Es correcto? Eso se queda como estaba antes, ¿no? Después del fallo de la segunda sala. Como te he dicho, nosotros vamos a acatar lo que dice la ley y por eso la reforma es para darle la seguridad al sistema eléctrico. Y ya serán los diputados, el Congreso, quien determine la ley, la aprobación de dicha ley. Sí, la van a aprobar. Es mayoría simple, es una ley. Así es. En fin, Rocío, te aprecio mucho que me hayas contestado. Sé que andas por el rumbo de Dos Bocas y te aprecio este espacio. Así es. Gracias. Así es, un gusto saludarte como siempre, Joaquín. Un abrazo. Igualmente, Rocío, dale. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.